¡Muy buenas navegantes! Hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso bienvenidos al canal. Esto es Vídeo Bitácora. Y bien, en el vídeo de hoy quería comentar con vosotros unas cuantas noticias. Espero que poder hacerlas rápidamente porque son unas cuantas y ya sabéis, como siempre, no las he mirado de antemano, no me las he leído, simplemente las quiero leer con vosotros por primera vez para ver qué sensaciones, qué impresiones me causan. Solo hay una noticia que he ido a buscar porque ayer me llegó a mis oídos que había una oferta de PlayStation 4, que ahora os voy a decir cuál es, de PlayStation Plus, que me pareció súper interesante. Es la tercera noticia, así que empezamos por las primeras, ¿de acuerdo? Allá vamos. Bien, dice así. Nintendo cree que Switch puede alcanzar el éxito de Wii. Todo el mundo sabemos que Wii fue una consola superventas, ¿no? Y estaría muy bien que la Switch llegara a esos niveles de ventas, ¿no? Bueno, sería fantástico. Y bueno, es una noticia de hoy mismo que la ha publicado Enrique García en Parabandal.net. Todas las noticias van a ser de Vandaloy. La ha publicado hace nada, hace 50 minutos, ¿no? Dice así. Las ventas de Nintendo Switch, que ya superan los 7 millones de unidades en todo el mundo, están avanzando a un ritmo tan positivo que en Nintendo consideran que la consola podría alcanzar a la primera Wii. Máquina que cosechó un éxito enorme en los años anteriores. Esto es una buenísima noticia y me siento celoso porque no tengo la Switch. En el informe financiero, la compañía ha reflejado el comportamiento de las ventas de la nueva consola en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, estableciendo comparaciones con Wii y con Wii U. La primera todavía se encuentra por encima, pero la segunda ya ha sido superada. Fijaros, Nintendo acaba de superar las ventas de su Wii U en tiempo absolutamente récord con la Switch, ¿eh? Bueno, aquí vemos unas cuantas gráficas. Yo esto no lo voy a analizar porque son, bueno, pues son gráficas que ahora no viene a cuento. El crecimiento exponencial, dice, en las ventas de Nintendo Switch hace que desde la compañía sean muy optimistas con el futuro de la consola. Que haya superado en proporción del lanzamiento a Wii U es un buen signo para confiar en el éxito de la nueva consola híbrida de la compañía. Según los datos, es probable que en menos de un año, desde su lanzamiento, las cifras de ventas mundiales se aproximen o superen los registros conseguidos por Wii U durante toda su vida útil. Fijaros, ¿eh? Eso colocaría la nueva consola por encima de los 13 millones vendidos en todo el mundo. 13 millones de unidades de Nintendo Switch. Una me gustaría que fuera mía. A ver si para navidades podemos hacernos con una. En cuanto a reacción por mercados, la aproximación de la curva de ventas de Switch a la de la primera Wii es variable. Siendo Norteamérica y Canadá los mercados donde más se aproxima y Japón al que ofrece más resistencia. Fijaros, esto no me lo esperaba, todavía parece que en Japón la Switch se resiste a entrar de lleno, ¿no? Hay que tener en cuenta que este dato varía en función del número de Wii vendidas en cada uno de esos territorios. Claro, evidentemente, no supera, no llega a alcanzar esas cotas porque la Wii sí que fue realmente unas superventas en Japón, ¿no? Es totalmente comprensible. Se me había hecho raro. Solo el tiempo dirá si Nintendo Switch puede igualar a la primera Wii en términos de ventas. Sea como fuere, los registros actuales de la máquina son muy positivos para Nintendo y están por encima de los resultados conseguidos por Wii U, por lo que las expectativas son altas. Pues bravo Nintendo y ojalá que lo consigan, sí señor. La segunda noticia también es de Nintendo y esto es más subjetivo, más a título personal de cada usuario, ¿eh? Y dice así, un 30% de los jugadores prefieren jugar a Switch en su modo portátil. Hombre, yo me imagino que esto, a falta de leer, la noticia será cuando estás en casa, porque cuando estás fuera no tienes ninguna opción más que la de jugar portátil, pero vamos a ver por dónde va la noticia. Es un artículo de Alberto González de ayer hacia las 5 y media de la tarde, ¿de acuerdo? Dice, Nintendo ha comunicado sus resultados fiscales y ha distribuido a sus inversores un detallado informe en el que se explican el rendimiento de estrenos como Super Mario Odyssey y algunas tendencias de mercado. Super Mario Odyssey, qué pedazo de juego, está muy bien, de verdad. Además ha explicado y evaluado los hábitos de consumo de los usuarios, que al parecer prefieren jugar únicamente en el modo portátil en lugar de en la televisión. Tres formas distintas de jugar. Los datos recogidos por Nintendo a través de cuentas Nintendo activadas y monitorizadas a través de la conexión a internet de las mismas demuestran que un 30% de los usuarios de la consola disfrutan de sus sesiones de juego de manera exclusiva en modo portátil, mientras que únicamente un 18% prefiere echarse sus partidos conectados al dock y por ende al televisor. Ah, bueno, o sea que un 30% de los usuarios juega de modo portátil y un 18% conectado al televisor, ¿vale? Esto ya se me hacía más lógico, ¿no? Me parecía poca gente la que prefería jugar en realidad en modo portátil, pero claro, así sí que lo entiendo. Un 30% de los jugadores tiene hábitos de juego exclusivamente portátiles, efectivamente. Sin embargo, de la naturaleza híbrida de la consola, el grueso de los compradores de la consola, un 70% parece disfrutar de ambas formas de juego, tanto conectados como en su vertiente portátil. Es lo que decía, que si estás en casa no te queda más remedio, pero si estás fuera de casa, pues ya la juegas portátil. Sí que habrá gente que nunca se la saque, nunca saque la consola de casa y solo juegue portátil en modo dock estando en casa. Pero bueno, yo creo que una de las funciones más atractivas de esta consola es llevártela fuera y casi disfrutarla cuando quieras, ¿no? Así que entiendo perfectamente la noticia. Bien, bueno, no voy a seguir leyendo porque, bueno, ya son datos. La tercera noticia, y es la que he ido a buscar, pero que tampoco he leído, ¿eh? Vamos a ver de qué iba el tema, porque me han dicho que el Skyrim en PlayStation Plus va a tener una oferta bestial. Así que vamos a leerlo. Llegan a PS Store las ofertas dobles para suscritos a PS Plus. Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition es la oferta de la semana. Es un artículo de Ramón Varela de hoy mismo a las 9 y cuarto, ¿eh? Dice así. PlayStation Store se actualiza con nuevas ofertas. La de esta semana está dedicada a Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, 19,99 euros hasta el 9 de noviembre. Ostras, a ver, este siempre lo he dicho, es uno de mis juegos favoritos. Si no habéis jugado a este juego jamás, si no lo habéis jugado, usuarios del Plus de PlayStation, que Nvidia me dais ahora, por 19 euros merece totalmente la pena, aunque sea un juego pasado, me da igual, por 19,99 euros, por 20 euros, descargado, compraros este juego, os lo recomiendo al 100% porque es buenísimo, tío, en serio. Es un juego que no puede faltar, no podéis dejar de jugar a este juego, es impresionante. Descuentos dobles, dice, ¿no? Los siguientes juegos tienen su precio rebajado para todos los usuarios, pero los suscritos a PlayStation Plus recibirán otro más hasta el 70% de descuento. Y aquí tenéis la lista, ¿no? Call of Duty, Infinite Warfare, 23,79, con PS Plus. Kingdom Hearts, 29 euros. Pues, joey, el Yakuza 0. Hay títulos que merecen la pena, de verdad, ¿eh? O sea que, a ver si hay más. Terminan el 15 de noviembre, pues sí que hay más. Call of Duty, vale, varios Call of Duty's, The Pool, Final Fantasy Type 0, Final Fantasy 12, 7, ¿Final Fantasy 7 pone aquí? Pues Final Fantasy 7, estoy alucinando, ¿eh? Ojo, pues fijaros qué cantidad de títulos tenéis ahí, ¿no? Terminan el 23 de noviembre, pues hay un montón de títulos, no los voy a dar todos. Buenísimas noticias, enhorabuena, o sea, que el que va a poder jugar al Skyrim por 19 euros. Teniendo el PlayStation Plus, menudos folleros, qué bien, de verdad. Otra noticia, ¿no? Esta es un poco ya, bueno, de un rollo que a mí no me va, pero la voy a comentar. Player Announce, Battlegrounds, llega a Xbox One el 12 de diciembre. Debo decir que solo he jugado dos partidas a esto, no ha sido en Xbox One, ha sido en PC, en la Madrid Gaming Experience, de este fin de semana pasado, y la verdad es que, bueno, no es un, no diría yo que tiene el aspecto de un triple A gráficamente y tal, pero es divertido, es divertido y entiendo que a la gente le guste. También es un artículo de Ramón Varela, de ayer mismo, y dice las actualizaciones eran algo diferentes a PC. Llegará a Xbox One con el programa Xbox Game Preview el 12 de diciembre, que ha confirmado la desarrolladora Bluehole. Este lanzamiento es descrito por Console Launch Exclusive, lo que no niega la posibilidad de llegar más tarde a otras plataformas. Bien, o sea que toda esta gente que decía que iba a ser un exclusivo de Xbox One, a lo mejor no. A lo mejor dentro de poco también lo vemos en PS4, ¿no? El desarrollo de las versiones PC y Xbox One será algo diferente. En PC está planeada la versión 1.0, también en diciembre, pero los progresos serán distintos según la plataforma y las peticiones de la comunidad con intención de unificar el juego en un futuro. Vale, pues a lo mejor podrían unificar las dos plataformas, se están diciendo. Cosa que mola mogollón. Esto me imagino que tendrá que ver seguramente con el lanzamiento del teclado y ratón de Xbox, porque si no, con un Game Pass estás vendido en este juego. Frente al que juega con ratón y teclado, te machaca. Las dos versiones se desarrollan al mismo tiempo, pero tienen diferentes rutas de desarrollo. Algunas funciones de Xbox One cambiarán y llegarán con el tiempo como sucede con PC. Bueno, las reacciones han sido críticas para el éxito del juego, así que a partir del 12 de diciembre queremos escuchar a los fans de Xbox sobre lo que piensan. 29,99 euros. Bueno, podrían haberlo rebajado un poquito, yo creo que ya es un juego que no es tan nuevo, pero bueno, al ser nuevo para Xbox One, tendrá soporte HDR, aquí voy, esto es lo más importante yo creo, y la compatibilidad con resolución 4K en Xbox One llegará más adelante. Su precio será el mismo que en el PC. Pues bueno, de todas maneras este juego con resolución 4K, a no ser que mejoren las texturas, a no ser que mejoren los mismos gráficos, no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí está. Ahí lo dejo. Bien, la siguiente, y esto es importante, yo creo. Electronic Arts ajusta el sistema de cajas de botín de Battlefront 2 tras las críticas. La progresión será más equilibrada. Toda la gente que se ha quejado diciendo que el sistema este de Pay to Win que tenía este juego me parece que ha tenido repercusión en Electronic Arts, y yo creo que por eso dicen que la progresión será más equilibrada, porque es que, bueno, si no es así, me trago mis palabras, pero es que a mí que me hagan un juego Pay to Win es para cogerlo directamente de lanzamiento y lanzarlo más lejos que nadie. Es un artículo de Alberto González de ayer mismo, y dice así, una de las principales críticas tras la beta de Star Wars Battlefront 2 fue el de las cajas de botín. Los jugadores vieron con cierta preocupación la posibilidad de que el videojuego se acabara convirtiendo en un Pay to Win. Se acabara no, era eso, un Pay to Win. En el que únicamente aquellos usuarios que más pagan tienen el mejor equipamiento. Y ahora tras el feedback recibido por la comunidad, Electronic Arts y DICE han decidido cambiar y ajustar ese sistema y la obtención de recompensas por un sistema más justo. Hombre, lo justo es es que nunca te pudieras comprar con tu dinero, porque desgraciadamente hay gente que tiene muchísimo dinero y otros que están hasta aquí, que les gustan los juegos y no pueden adquirir todo ese material a golpe de talonario, ¿no? Lo justo sería que nadie pudiera comprar estas cosas y avanzar todos por igual. Pero bueno, que opten por un sistema más justo me parece correcto y es lo que hay que hacer, presionar a las empresas para que nos den justo lo que merecemos. Como bien sabréis, en Star Wars Battlefront 2 existen un tipo de objeto de personalización llamado cartas estelares, que ofrecen habilidades y bonificaciones especiales a los jugadores. Este tipo de cartas pueden encontrarse en los citados botines, que también pueden ser comprados con el dinero real o moneda virtual del juego. Pero la preocupación se encontraba en que en las llamadas cartas estelares épicas, las más altas del juego, que antes sí estaban disponibles en estas cajas de botín y que ahora desaparecerán de la ecuación, obteniéndose únicamente a través del crafting y las ediciones especiales del juego. Pues si lo van a hacer así, si ya no han implementado un chapó, si lo van a hacer chapó también, porque lo que no puede ser es que un tío que pague y tenga todo el equipamiento y arrase en un juego en el que yo creo que la igualdad tiene que ser la base, ¿no? Según explica Electrónicas, para poder personalizar estas cartas más fuertes de lo que ya son, el jugador tendrá que invertir muchas horas y obtener ciertos objetivos y misiones dentro del propio título, invitándolo a ganar experiencia y un nivel concreto. Correcto, es que así tiene que ser. Si bien muchas armas seguirán siendo exclusivas de esas cajas de botín, DICE ha confirmado que tiene planes próximos y futuros para incluirlas en el juego a través de diferentes fórmulas. Bueno, los detalles están más por el pay to win, yo creo. Como jugar con una clase en concreto para desbloquearla a través de cajas de botín específicas o similares. Electrónicas también ha reiterado que el sistema seguirá mejorando en función de la comunidad. De hecho, están considerando nuevos modos de juego en los que estas cartas no tengan tanta importancia, pero no han dado más detalles. A mí, con todas estas movidas, lo que me viene es que ahora mismo, los que hacen números en esta empresa, los listos, los servitos, están diciendo, de esta manera ganamos tanto, de esta manera no ganamos tanto, de esta manera ganamos un poco más, pero el usuario, de esta manera, tienen que estar los economistas, ¡buah! Más agobiados que Epiblás en una cama de velcro. Tienen que estar agobiadísimos, tienen que estar pensando de dónde sacamos la pasta para los que han invertido y cómo podemos hacer que... Ahora mismo me gustaría estar en las oficinas de estos tipos y pegar ahí un grito y a ver cómo se acojoran, ¿no? Porque tienen que estar con una tensión terrible. Es triste tener que comentar estas cosas de una industria que tendría que estar más enfocada al ocio que al negocio puro y duro, que esto no es Wall Street. Yo no entiendo cómo se ha convertido esto en lo que es. Pero bueno, oye, bienvenidas sean estas noticias, si realmente Electronic Arts y Dice van a hacer caso al feedback de los usuarios, como tiene que ser. Y así tendría que ser en todos los títulos que nos parecen abusivos, que tienen loot crates, que nos obligan a estar conectados permanentemente. Todo lo que nos parece que es estos lanzamientos de DLCs del día 1 y paga desde el día 1 un extra para... Todo esto tendría que estar desterrado del mundo de los videojuegos. Desgraciadamente no les trae la culpa. La culpa no es de los que los sacan, la culpa es de los que los compramos. Así que esta es mi opinión, chicos. Sin más me despido. Si me dejáis cualquier comentario ahí abajo, os suscribís al canal. Os voy a pegar un abrazo gordo, gigantesco, enorme y nos vemos en próximos videos. Chao, chao. Pasadlo bien.